Buenas tardes y bienvenidos a todos. Queremos darles las gracias por estar presentes en nuestro seminario sobre el regreso a clases, la educación especial y la pandemia de COVID-19 con Justin Porter, director de educación especial del departamento de TEA. Mi nombre es Alejandra Barger y soy la directora del proyecto TEAM de Partners Resource Network. Para los que no nos conocen, Partners Resource Network es una agencia sin fines de lucro que opera la red estatal de centros de información y capacitación para padres de Texas. Estamos financiados a través del departamento de educación especial, del departamento de educación, oficina de educación especial. Los tres centros de capacitación en Texas son PATH, PEN y TEAM. En PRN nos esforzamos por empoderar y apoyar a las familias de Texas y a las personas afectadas por discapacidades o necesidades especiales de atención médica. Rápidamente introduciré a nuestro personal de PRN que está presente el día de hoy. Tenemos a Cristina Henning, que es directora de servicios estatales. A Stephanie McLaughlin, especialista en capacitación y evaluación. A Chelsea Rivas, especialista en soporte. Y a Zach Hidalgo, especialista en tecnología. Si está teniendo alguna dificultad tecnológica, por favor comuníquese con Zach, con Zach usando la caja de chat que está presente en Zoom. Para aquellos que necesiten un certificado de asistencia, después de que acabe este seminario, estarán recibiendo un email que tendrá el link. Usted necesita hacer clic en ese link para poder aplicar y llenar y recibir su certificado de asistencia. También como recordatorio, este seminario no tendrá sesión de preguntas y respuestas en vivo. Pero tendremos la grabación de este seminario disponible en nuestra página web, prntexas.org. Ahora les introduzco a Elizabeth Dobson de SpedTex, quien hablará sobre su agencia momentáneamente. Buenas tardes. Hola a todos. Gracias por unirte a nosotros. SpedTex es el Centro de Información de Educación Especial de Texas. Somos un proyecto de colaboración entre el Centro de Servicios Educativos de la Región 10 y la Agencia de Educación de Texas. Brindamos información y recursos que pueden ayudar a los padres a comprender la discapacidad, los derechos y las responsabilidades de su hijo según IDEA. Así como facilitar la colaboración cuando hay algunas preocupaciones entre los padres y el distrito escolar. Somos un recurso tanto como para los padres como para los educadores y agradecemos cualquier oportunidad de brindar la información, la asistencia y el apoyo necesarios. Nuestra información de contacto está aquí en la pantalla. Cuando tenga preguntas sobre educación especial, comuníquese con nosotros. En SpedTex estaríamos felices de ayudar. Es un honor que esté con nosotros aquí presentando con el Dr. Justin Porter. Muchísimas gracias Elizabeth por la introducción. Ahora, de nada, ahora les introduzco al Dr. Justin Porter, quien es el Director Estatal de Educación Especial de la Agencia de Educación de Texas, por sus siglas conocidas TEA. Dr. Porter. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Alejandra y todos. Gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. Y es una cosa con Zoom que yo no puedo ver que ya están viendo. ¿Ya está? ¿Sí? Ok, qué bien. Ya lo vemos. Gracias. La última vez que juntamos, no hice una PowerPoint porque, no sé por qué, pero no lo hice. Pero esta vez sí lo he hecho porque las preguntas están muy importantes y quiero que ustedes tienen esto como recurso adelante, para usar adelante, para estar seguro que todos pueden tener esta información si sí se lo necesita. Antes de que empezamos, les voy a pedir disculpas porque mi perrito se ha despertado y generalmente ella sí va a estar haciendo ruido. Lo siento mucho, pero no hay mucho que puedo hacer por esto. Se llama Bitsi. Ok, a empezar. Este, Partners Resource Network y SPEDTEX han juntado las preguntas en temas y los voy a seguir aquí en la presentación. Uh-oh, ¿qué está pasando? Uh-oh, there we go. La primera pregunta es, es, tiene que, en la tema de servicios compensatarios, ¿qué son los servicios compensatarios? Uh-oh, los servicios compensatarios son servicios que se brindan a los estudiantes que reciben educación especial para abordar cualquier falta de aprendizaje o progreso que no puede ocurrir cuando las escuelas no pueden brindar todos los servicios descritos en el IEP original, como se estaba escrito. Esto se aplica a los servicios académicos, funcionales y también de transición, y también a los servicios relacionados como de hablar, terapia física, y estos servicios también. Como resultado de una situación de emergencia, cuando las escuelas no pueden implementar completamente el IEP de un estudiante, ¿quién determina qué servicios son necesarios y cuándo se pueden proporcionar estos servicios? Esta es una pregunta muy importante. El ARD, el comité de ARD, determina si los servicios compensatarios son necesarios o no, si son necesarios o no, y qué tipos de servicios son necesarios y cuándo les van a proporcionar. Los padres, acuérdense que los padres y tutores son miembros importantes de este comité, ustedes tienen una voz muy importante en todos los procesos así de planeando del ARD para el IEP y todo esto. Pueden proporcionarse estos servicios durante el calendario escolar regular y también pueden estar disponibles durante las vacaciones de verano. Aunque, algo que quiero decir es que, sin embargo, las escuelas no deben esperar hasta que el verano viene para proporcionar servicios compensatarios. Sí se puede determinar la necesidad de estos servicios a principios del año escolar. Es decir, que si saben ahorita que lo van a necesitar, no se deben esperar hasta que venga el verano para hacerlo porque van a fallar más y es muy importante que luego podamos poner los servicios necesarios para alimentar al estudiante con sus metas. ¿Cómo se pueden proporcionar estos servicios? Que esa pregunta tiene que ver con si los servicios pueden estar proporcionados virtuales o tienen que estar en persona. Y depende en el servicio. Al igual que todos los servicios de educación especial, es posible que algunos servicios compensatarios solo se brinden adecuadamente en un entorno cara a cara vivo. Mientras que otros servicios se pueden brindar de manera efectiva a los estudiantes en un entorno virtual. Se puede. Depende de cuál sea el servicio y de lo que se pueda hacer de manera eficaz. Creo que esta pregunta está incluida porque hay personas y hay escuelas también que piensan que no se puede proporcionar estos servicios compensatarios en un ambiente virtual. Y esto no es. Si hay una manera de hacerlo con eficaz, pueden hacerlo virtualmente también. No hay que esperar que estén cara a cara. Para muchos servicios este sería necesario. Digo necesario para esperar, pero es posible que serían oportunidades de proporcionar estos servicios importantes virtuales para que no tendrán que esperar tanto. Pueden un padre solicitar servicios compensatarios cuando se ofrecen servicios en la escuela, pero el padre ha optado por el aprendizaje virtual. Cuando los padres o tutores deciden que su estudiante participará en la opción de instrucción virtual de una escuela, esto no afecta si los servicios compensatarios son necesarios o se proporcionarán. El comité de ARD tomó determinaciones al respecto en función del aprendizaje o progreso que se debería haber hecho si la escuela hubiera podido proporcionar los servicios de la IT original según lo planeado. Es decir, que no importa si ustedes escogen que sus estudiantes se queden en casa para el aprendizaje virtual, no se tienen que preocuparse con qué va a pasar después con los servicios compensatarios. Que todavía, si son necesarios, si el ARD dice que son necesarios, el distrito va a tener que proporcionarlos. ¿Cuál es la obligación de un distrito escolar de proporcionar servicios compensatarios para los estudiantes que hayan superado la edad o se hayan graduado con un diploma de escuela secundaria regular en mayo? Este fue un tema durante la primavera que recibimos muchas preguntas sobre esto. En general, o generalmente, la elegibilidad, elegibilidad, lo siento, de un estudiante para recibir educación especial y servicios relacionados termina cuando el estudiante se gradúa con un diploma de escuela secundaria regular. Puede haber algunos casos de vez en cuando en los que los servicios de transición necesarios para que un estudiante realice una transición exitosa al trabajo, la vida o la educación postsecundaria que formaron parte de la IT y no se proporcionaron antes de la graduación. Podrían proporcionarse después de que el niño se gradúe, es decir, que realmente no van a proporcionar servicios después de que se gradúen los estudiantes, pero en algunos casos se puede. Este, se necesita comunicarse con la escuela para platicar sobre eso, si es apropiado o no. En algunos casos, sí. Generalmente que no. Ok. Seguimos desde los servicios compensatorios hasta el plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia y cómo afectará el IEP de mi hijo? Un plan de contingencia es algo que está desarrollado por el comité que se agrega al IEP existente. No es otro IEP, es parte del IEP existente. Dependiendo de cómo está escrito, en la mayoría de los casos, el plan de contingencia entrará en vigor cuando los estudiantes pasen de la instrucción presencial al aprendizaje en casa. Esto podría deberse a problemas relacionados con la pandemia, pero podría deberse a una variedad de razones, como desastres naturales, como el huracán que ha pasado en el estado de Texas. Cuando se reanuda la instrucción cara a cara, el plan de contingencia ya no está en vigor y los servicios se proporcionan como se describen en el IEP estándar, como habían antes. A continuación con la misma pregunta. Si bien no se requieren planes de contingencia, la TEA los recomienda. El beneficio de tener un plan de contingencia es que cuando surgen tiempos de aprendizaje en el hogar, las familias y las escuelas ya saben qué esperar y cómo se brindarán a los servicios del IEP a los estudiantes con la menor demora posible. Si bien los padres o tutores no renunciarán a ningún derecho a los servicios que se acordarán como parte del IEP original cuando aceptan un plan de contingencia. Es posible que no todos esos servicios sean apropiados para brindar durante los momentos de aprendizaje en el hogar y no se reflejará en el plan de contingencia. Por eso es decir que en este plan es posible que no van a tener todos los servicios que se necesita su estudiante, pero para firmar o para estar de acuerdo con el plan, eso no dice que ustedes están renunciando a ningún derecho en esto. Todavía el distrito va a tener que proporcionar estos servicios a largo plazo, sometime later, más tarde. Si un padre acepta un plan de contingencia, está renunciando el padre a la oportunidad de solicitar servicios compensatorios una vez que se reanuden las clases a la escuela en persona. Eso es lo que estaba diciendo, que cuando los padres o tutores están de acuerdo con un plan de contingencia de educación especial, éste no afecta si los servicios compensatorios son necesarios o se proporcionarán. El comité ARD toma determinaciones al respecto en función del aprendizaje o progreso que se debería haber logrado si los servicios de la IEP original se hubieran proporcionado según lo planeado. Es decir, que no están perdiendo nada de derechos para estar de acuerdo con los planes así. Ok, a seguir adelante, de los planes, lo siento, de contingencia a evaluaciones. Y hemos recibido muchas preguntas de evaluaciones desde el principio de la pandemia, porque este es un área que ha estado bien afectada por el at-home learning cuando cerraron las escuelas. La primera pregunta. ¿Qué opciones tienen los padres si la escuela informa que la evaluación de educación especial de su hijo no se puede completar dentro del plazo requerido debido a una acumulación de solicitudes de evaluaciones y se han dado a las escuelas pautas especiales para los plazos de evaluación? Y nosotros, la TEA y también el gobierno federal han informado a las escuelas que los plazos para las evaluaciones de los estudiantes para educación especial no se han eximido ni ampliado, que son iguales que antes. Tanto la TEA como el gobierno federal han expresado que los problemas relacionados con la pandemia puedan ser más difíciles que las escuelas cumplan con los plazos requeridos. Es nada más que nosotros, el gobierno federal y el estado, sabemos que va a ser difícil para cumplir con todas sus evaluaciones en los plazos requeridos. Es nada más que, si lo sabemos, ellos necesitan intentar de hacerlo. Sin embargo, debido a que no hay excepciones o extensiones a los requisitos del cronograma, las escuelas deben de trabajar en colaboración con las familias para hacer todo lo posible para completar las actividades de evaluación dentro del cronograma requerido. Un tema que ustedes van a oír por todo esto, van a escuchar por todo esto, es que es la importancia de la comunicación entre la escuela y las familias. La siguiente pregunta, ¿qué orientación y apoyo brinda la TEA a los distritos escolares para las evaluaciones virtuales o remotas? Al principio de la pandemia, en la primavera, estábamos diciendo que no había ninguna opción para hacer nada como remoto así con una evaluación. Pero cuando terminó el orden del gobernador en junio, nosotros proporcionamos un webinar para ayudar a las escuelas para saber de cómo se pueden hacer, realizar las actividades de evaluación mientras se observa el distanciamiento social y también ha hablado con las escuelas sobre cómo algunas partes de la evaluación se pueden realizar de cómo remota. Incluso digo, si no es así como tradicionalmente, se habrían proporcionado. Las escuelas deben abordar las evaluaciones durante este tiempo con tanto cuidado y atención a los detalles como siempre, es muy importante. Pero teniendo en cuenta cómo las evaluaciones podrían competir de diferentes maneras que en el pasado. Es decir, que ya estamos en otro mundo y tenemos que pensar y usar nuestra creatividad para buscar otras maneras para sacar la información necesaria para hacer la decisión de elegibilidad para los servicios de educación especial. Pero hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención a los detalles porque es algo muy importante. A continuar al tema de servicios. Otro tema. Si requiere que la escuela proporcione servicios de instrucción auxiliares o servicios relacionales cuando un estudiante ha optado por el aprendizaje virtual, ¿cómo deberían verse estos servicios virtualmente? Se requiere que las escuelas brindan a todos los estudiantes que reciben la educación especial todos los servicios necesarios para que tengan una educación pública adecuada y gratuita. Así se dice FAPE. Incluso durante la pandemia. El nivel o la cantidad de servicios requeridos para que un estudiante reciba FAPE no cambia en función de si al estudiante se le brinda instrucción virtual o presencial. Es decir, que no importa si están en el aprendizaje del hogar o si están cara a cara, todavía el distrito, la escuela tiene la obligación de proporcionar FAPE. Para muchos estudiantes, esos servicios requeridos incluyen cosas como terapia de habla o de fisioterapia. Algunos de esos servicios se pueden proporcionar virtualmente de manera efectiva, como la terapia de habla. Y algunos son más difíciles de brindar de manera efectiva sin contacto personal. Y para continuar con la misma pregunta, las escuelas y las familias deben de trabajar en estrecha colaboración para encontrar formas creativas de abordar estas necesidades durante los periodos de aprendizaje en el hogar. Dependiendo de la política de la escuela local y de la situación del estudiante, un estudiante que recibe la mayor parte de su instrucción de forma remota podría venir a la escuela para recibir algunos servicios. Esto es algo que se necesita decidir entre la familia y la escuela. También es posible que algunos proveedores de servicios vayan a los hogares de los estudiantes o se reúnen con ellos en otro lugar para brindarles servicios. Ese también se necesita decidir entre la escuela y la familia. En otros casos, podría ser apropiado que los proveedores de servicios consulten con los padres o cuidadores que luego podrían brindar algún nivel de servicios a los estudiantes. Nuevamente, las escuelas y las familias deben de trabajar juntas para encontrar soluciones creativas que funcionan para todos. La comunicación es muy, muy importante. Servicios, más preguntas de servicios. ¿Qué orientación hay para los estudiantes médicamente frágiles o inmunodeprimidos cuyas necesidades educativas no puedan satisfacer mediante el aprendizaje virtual? Es una pregunta muy difícil. Es posible que algunos estudiantes con problemas de salud no puedan participar en la instrucción presencial por varias razones, incluso cuando esté disponible. En los casos en que estos estudiantes no hayan tenido éxito en el pasado con el aprendizaje en el hogar, las escuelas y las familias deben de trabajar juntas para determinar qué partes de aprendizaje en el hogar funcionaran mejor que otras y desarrollar un plan que satisfaga las necesidades de los estudiantes en pregunta. Tengo en cuenta que incluso si el estudiante no puede participar en la instrucción cara a cara, una vez más es muy importante acuerdar que la escuela debe de proporcionar el efecto a ese estudiante, que en cada situación, no importa lo que está pasando, el distrito escolar tiene la obligación de proporcionar efecto, igual como estaba decidido por el ARP en el IEP. La escuela de mi hijo solo ofrece aprendizaje virtual para el comienzo del año escolar, así están haciendo muchos de los distritos en el estado para las primeras cuatro semanas del año escolar. El aprendizaje virtual no fue exitoso para mi hijo en la primavera. ¿Qué orientación ha brindado la TEA a las escuelas con respecto a las opciones de aprendizaje en personas para estudiantes de educación especial? Y este es un tema bien complicado y difícil, pero se ha levantado a las escuelas a dar prioridad a las necesidades de los estudiantes con discapacidades cuando planean una instrucción limitada en el edificio escolar. Puede ser que en algunos distritos hay oportunidad de que se vengan algunos estudiantes al edificio, a la escuela, y nosotros hemos dicho a las escuelas que ellos deben de dar prioridad a los estudiantes que necesitan lo más estar ahí, como los estudiantes que reciben la educación especial. Y no todos los estudiantes con discapacidades tienen que estar en la escuela, es decir que hay algunos de esos estudiantes que sí se lo necesitan más que otros, y que las escuelas deben dar prioridad a ellos, que lo necesitan lo más. Esta es la pregunta de mil millones de dólares. ¿Cómo será el aprendizaje virtual este año escolar en comparación con la primavera? El aprendizaje virtual probablemente se verá diferente en el año escolar 2021 que en el año escolar 19-20. Las escuelas tienen más recursos y han tenido más tiempo para planificar una instrucción virtual más efectiva. Las familias y las escuelas deben mantener una comunicación eficaz para que los planes de aprendizaje en el hogar se puedan ajustar según sea necesario para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Es decir que pensamos que todo va a ir mucho mejor con el aprendizaje virtual en el otoño que en la primavera porque hay más recursos y que también el estado está proporcionando unos recursos a las escuelas para hacerlo con más eficaz. Y hay un número de estudiantes que caben en esta descripción en la educación especial en el estado. Y es algo muy difícil. El aprendizaje virtual no es una opción para mi hijo. Creo que es para varias razones. No comprende las pautas de distanciamiento social y no se pondrá una máscara en la cara durante un periodo de tiempo prolongado. Hay excepciones para estos mandatos para estudiantes de educación especial. Habrá protecciones contra acciones disciplinarias si mi hijo viola los mandatos de distanciamiento social o enmascaramiento. Si bien es posible que no haya excepciones generalizadas al distanciamiento social o a los requisitos de uso de máscaras para proteger a los empleados de la escuela y también a los otros estudiantes. Pero los comités de ARD deben asegurarse de que cualquier objetivo funcional necesario es el ajuste para los estudiantes para quienes esto potencialmente va a ser un problema. Además, la planificación de cómo apoyar a los estudiantes con estas realidades debe incluirse en los planes de intervención de conducta o un BIP. Si no todos los estudiantes van a tener un BIP, pero si tienen un BIP deben de ajustar este plan para estar seguros que están listos para apoyar al estudiante con esta dificultad. Si los padres eligen una opción virtual, ¿se les permitirá a los estudiantes participar en actividades extracurriculares? Esta no es una pregunta que tiene que ver nada más con educación especial, es una pregunta en general, pero sería una decisión del distrito de la escuela local. Estamos escuchando que algunos los están permitiendo y otros no, pero depende de lo que está pasando en su distrito escolar y es su decisión hacerlo. Y creo que es al fin, sí, todas las preguntas. Habían dos más preguntas de los maestros y nosotros estamos a la TEA, estamos haciendo orientación para distritos sobre eso, y por eso sería demasiado temprano para contestarlo aquí. No hay problema. Muchísimas gracias, Dr. Porter. Le agradecemos su tiempo y su conocimiento por haberlo compartido con nosotros y todos los asistentes de esta tarde. Elizabeth Dobson, unas últimas palabras que quiera decir en esta tarde. Y cómo no. Les agradecemos que estén aquí con nosotros hoy. Tenga en cuenta que cuando tenga preguntas sobre educación especial, puede comunicarse con nosotros en SpetTex. Estamos aquí para ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra cosa más que voy a, esta presentación voy a hacer un PDF y mandarlo a SpetTex y también a PRN para distribuir a los participantes. Sí, muchísimas gracias. Le agradeceríamos eso. Y como recordatorio, la grabación de este seminario estará disponible en nuestra página web, PRNtexas.org, y para los que necesiten un certificado de asistencia, después de que finalice este seminario, recibirán un correo electrónico, donde habrá un enlace, un link, que los llevará a pedir su certificado de asistencia. También en la pantalla que verán próximamente estarán los contactos de nuestra Directora de Servicios Estatales, Cristina Henning, y de Chelsea Rivas, quien es nuestro especialista en apoyo. No se olvide de visitar nuestra página web, PRNtexas.org, para obtener más información sobre los próximos seminarios y eventos en sus regiones. Así que muchísimas gracias a todos por asistir en esta tarde y por su apoyo.